Ando como quiero, destapo botellas Tú y alas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena Me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo Pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi Los plebes me esperan Saben sin mucho verbo Se hace lo que quiera Soy adicto a la feria Polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza Gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza Régida Como siempre Por el que marco con el vuelo al pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrella, mija Acuérdense de eso Chau, chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pena! Creí sería la buena Me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo Pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi Los plebes me esperan Saben sin mucho verbo Se hace lo que quieran Soy adicto a la feria Polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza Gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza rígida Como siempre Por el quema coco Les huela el pelo a la duera Son muy sexy, belifonas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Y hay más culo que más Ando como quiero Destapo botellas Tú ya hablas con otro Ni modo, qué pena Creí sería la buena Me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo Pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi Los plebes me esperan Saben sin mucho verbo Se hace lo que quiera Soy adicto a la feria Polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza Gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza, regia Como siempre Por el quema coco Les huela el pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Gracias por ver el video Ando como quiero, destapo botellas Tú y alas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, se hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza rígida Como siempre Por el quema coco Le duela el pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Música 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 Ando como quiero, destapo botellas Tú ya las con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, se hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza Elegida Como siempre Por el quema coco les vuela el pelo a la duera Son muy sexy beliconas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mi hija Acuérdense de eso Gracias por ver el video Ando como quiero, destapo botellas Tú y alas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo How I feel, they don't see what I'm hiding Behind the walls, inside What's wrong with my mind? I can't see anything I'm blind When I look at myself I see nothing good, I see all the flowers Pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, se hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza, gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza rígida Como siempre Por el quema coco les vuelan pelo a la duera Son muy sexy, belifonas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Y hay más culos que estrellas, mija Y hay más culos que estrellas, mija Ando como quiero Destapo botellas Tú ya las con otro Ni modo, qué pena Creí sería la buena Me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo Pero hay más culos Que estrellas Me voy pa' la capi Los plebes me esperan Saben si hay mucho verbo Si hace lo que quiera Soy adicto a la feria Polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza Gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fue, sal, rígida Como siempre Por el que macoco Le duela el pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega Mi persona favorita Seguiré con mi loquera Los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Acuérdense de eso Y así No, no, no Ando como quiero, destapo botellas Tú y andas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, se hace lo que quieran Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción, hay bellezas en cada rincón Fuerza rígida Como siempre Por el quema coco les vuelan pelo a la duera Son muy sexy belifonas, con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta, yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción, aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción, hay bellezas en cada rincón